que hubo que tal están yo soy bien bienvenidos a una nueva batalla temática en esta ocasión obviamente la batalla temática es con temática de fire and blind obviamente la batalla temática es una de y sólo podemos usar personajes de away game respectivamente eso sí que le tengo que dejar en claro que este mapa no es como quien dice fácil porque aquí hay dos trampas por ejemplo este ahí tienen un fondo este salen tiene su exparo y literalmente el punto ciego sería como pueden ver este punto de aquí de la esquina porque ese y este punto de aquí en la esquina pero como pueden ver este trabajo y trabajador tienen las de luz así que tiene que pensar bien que van a hacer en su estrategia en fin no es que esté pidiendo que tomen de ejemplo de que hago el mayor defecto obviamente de de esta otra vez que si él está en divinio no tiene como mucho no tiene oportunidad casi de hacer el doble es porque si recuerdan algo que tiene eso es que sólo en tiene el net una y su alma el estigma de viento aunque te baje 7 de que no te garantiza doble este unidad por la vez si podría ser los dobles pero en fin vamos a la dificultad más alta y a pensarme cómo voy a hacer esta batalla teniendo en cuenta de las situaciones en la que estamos me voy a llevar al cine no y Y por el otro lado necesita a alguien que se encargue del Armon Y a la Fire Olivia Ah no leí a alguien que decía Free Video Dancer O sea no puedo hacer a ninguna Olivia A ese que hace Como no puedo hacer a Olivia Creo que hay que ir sin Olivia A ver Se necesita más que fuerza para defender y atacar un fuerte Tal vez quiero hacer una arma Y luego necesitan las espejas de ataque que nos ayudan a perder la formación A ver Ok ahora Pongámosla Ok Ahora lo que me toca Ok Es de Parece que es Pero no tiene cosa Ok Y obviamente No me voy a alcanzar porque cuidado de ahí está Aunque tenga el Abarthi Aunque tenga mis estripos ahí lo voy a matar Ok Ok No hace Ya a ver Ya te llegué ¿no? Pa littérrmente eso ringing Me quita mucho daño pero envertido a mi no ser No se ve porque... con los ángeles de la SPI Pero es lo que tenía de este más SPI Ah, ya veo Tiene este... Solent tiene tácticas de resistencia y este tiene tácticas de SPI Por eso tiene más... me quita más daño ¿Qué es lo siguiente? ¿Ese caso tiene que ser un detalle? No, supongo que hay que matar ya Al menos ¿Qué hago eso? Ya que... me he visto que era para... No orden ¿Qué? La estrategia No me ha servido Cambiaré la estrategia, ¿no? Exacto Si, si, si ¿Por qué tenían para matar a cosas de un golpe? No, supongo que... ¿Qué pasa? ¿Tu orden? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? 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 la próxima vez vamos a vender el barco, vamos a matar ah, se pira balanza, ¿no? Lo tenemos ahora, todo es el dinero para mí. A ver... Todavía aquí sería... ...la situación, eh. Todavía estoy muy frustrado, por eso me mató. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está bien? Se revivió por la defensa. Ay, que le da la defensa. No me falta. Se revivió. La idea no está tan descartada, pero la cosa es que necesita... ...un pequeño impedimento. A ver... ¿Qué puedo hacer como impedimento? Esto puede servir, pero no... ...no servirá casi todo el rato. Espera, creo que se me ocurre algo. Ok. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? No Creo que tienen muchas redes Una muerta Ok Ahora Retirado Ya No funciona por el hecho de que Filler El líder puede tener Cephyr o Balsam Y esa la esta La esta La esta Quien sale y reformular estrategias lo mas rapido posible Es lo único que puede hacer es lo que no puede hacer el Dancer Esto seria facil si tuvieramos Dancer Pero no usamos Dancer Tiene su trampa Y en cuanto a los arquee La verdad es que este bien pasa Si se nada por que lo haces arquee Lo cree que tenga el que mejor resistencia tiene es Cardalia ¡Aprende! Perfecto Has hecho un buen trabajo Cordelia Aquí se hace un buen trabajo Cordelia Ok Sssh No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nota me la ruta mas dificil A ver, vamos ya Vale ahora Dejame cambiar una pequeña cosa en Gaze Para asegurarme un poquito mas su supervivencia Ok, yo lo tengo con una build pequeña en mi face pero si tengo la opcion para que pueda sobrevivir Así que Con esto Ahora Incluso que La intentes no creo que Es a poder matarla ahora tan facilmente Ok, ahora La cosa esta clara aqui Como tiene Hit and run Te puede sacar de aqui Y se que nos vamos a matar Lo que va a hacer Hit and run Ok, y se que Tiene el Te tengo que atacar en player phase Y ahí, mata Mure por todo, a Saya Pingya Muere por todo Sasumi ah Venga, que cobarde Wallheart, el conquistador te enseñará a respetar Ahora, último intento Sé que más de uno me lo preguntarán Rain, ¿por qué te gusta cambiar mucho respectivamente de equipos? No con uno te basta para hacer esto, me gusta variar, o sea, no me gusta quedarme encerrado en el típico tópico de Voy a escoger un mismo equipo y hacerlo todo con el mismo equipo, lo siento o no, me gusta más variar Normalmente me gustan los equipos más automáticos, pero, tristemente, estamos hablando de que, si es así Es algo complicado ¿Qué? Ahora sí. ¿Qué te vas a encargar? 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 Romp, y escapa El pobre que eres Y ahora vamos a quemarte 5 de daño Y 3 completas Y con esto y un bizcocho Ya eso yo he terminado respectivamente Uy, que complicado Que complicado ha sido respectivamente Bueno, me ha costado lo suyo terminar literalmente Me ha costado lo suyo terminar Esta batalla temática Porque bueno, hay que ser sincero que el Handicall de Dancer Complicó un poquito el mapa Pero fuera de la táctica de Dancer Obviamente me la hace ingeniero Original Vente para completarlo Eso sí, tengo que dejar en claro Que los personajes a los que he usado de refugio No lo tienen de base Así que obviamente tuve que hacer un poquito de legarabilidad Así que sin más que decir, chau chau